Señor, cuando eras pequeño, sin tu emoción, en el corazón, ya no te deseo, solo te creo, solo te deseo, solo te deseo. Señor, cuando eras pequeño, sin tu emoción, en el corazón, ya no te deseo, solo 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 te deseo. Señor, cuando eras pequeño, sin tu emoción, en el corazón, ya no te deseo, solo 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 te deseo. Solo te deseo, solo te deseo, solo te deseo, solo te deseo. Y por qué no me dice la verdad Y por qué no me dice la verdad Mira Sofia Y por qué no me dice la verdad Si tú miras, sigo, si tú miras Mira Sofia Como te miras, dime cómo te miras Si tú miras, sigo, si tú miras Sigo, sigo, si tú miras Como te miras, dime cómo te miras Dime sé que no, sé que no Sé que solo se creen ¡Gracias! Gracias por mirar mi video y otra vez no voy a hacer otra canción. ¡Adiós!